Dicen que a veces para echarse una buena siesta en cualquier lugar se puede, ¿no? Pero ¿qué tal al pie de un monumento emblemático como el Monumento de la Revolución? Mucha gente se quedó ahí en los brazos de Morfeo, por lo menos se hicieron, ¿no? Esto fue el viernes, el Día Mundial del Sueño. Este es el tipo de plan que me interesa, un plan tranqui, tomar una siesta y para que no digan que este fin de semana no salí de mi casa, pues me vine aquí a dormir al Monumento de la Revolución. Ya tengo mi kit. A mí realmente me cuesta a veces mucho trabajo, pero sí trato de dormir mis ocho horas porque si no, no rindo en el día. Afortunadamente yo tengo un sueño maravilloso y sí descanso porque tengo muchas actividades en el día, pero sí es bien importante dormir las ocho horas porque si no, estoy cabeceando todo el día. Y ahí les va un dato bien importante. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 40% de la población mundial duerme mal, lo que desencadena en trastornos del sueño, por ejemplo, el sonambulismo, que seguramente son mal diagnosticados y maltratados. Dormir, además de ser un gran placer, tiene efectos positivos en nuestro organismo si lo llevamos a cabo entre siete y nueve horas diarias. Se estima que cuatro de cada diez mexicanos no duerme el tiempo suficiente o tiene un trastorno de sueño. ¿Y qué pasa cuando no dormimos bien? Pues vamos a aumentar el riesgo de diferentes enfermedades. Diabetes, hipertensión, cáncer o accidentes son algunas de las posibles consecuencias de la falta de sueño, lo que además disminuye la esperanza de vida. Tomar una siesta es una herramienta de autocuidado que beneficia nuestra mente y mejora la toma de decisiones. Es un momento para retomar energía y así continuar con un día productivo. Lamentablemente el descanso no existe. Con la abrumación de todas las experiencias que uno tiene día con día mal, lo que se va acumulando, tiene como resultado que la gente no se recupere y no descanse. La pérdida de sueño aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, por eso despertamos cansados. Y para tener un sueño reparador, ahí les van unos tips. Hay que procurar que nuestra recámara tenga un ambiente totalmente oscuro, silencioso y fresco. Establecer horarios para dormir y despertar todos los días a la misma hora, incluidos los fines de semana, días festivos y vacaciones. Y por lo menos pasar media hora sin dispositivos móviles antes de ir a la cama. Sobre todo, hay que cenar ligero. Para Imagen, Brenda Salas. Mira, Francisco, se han necesitado aproximadamente, bueno, supuestamente entre 7 y 10 horas de sueño. Dependiendo de la edad. 7 y 9 horas de sueño diario. Dependiendo de la edad. No hay forma, ¿por qué no trabajan o qué? ¿Cuánto duermes tú? De hecho, cuando dijeron 4 de cada 10, nosotros somos los 4, 15 años están los 6. Puede ser aumento de peso, puede ser, bueno, sistema inmune disfuncional, si tengas problemas cardiovasculares, falta de deseo sexual. Cuéntale lo importante. Justo, en las mujeres reduce el líbido. En los hombres también, ¿eh? Pero más en las mujeres y aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y cuando no duermes bien, tus neuronas en cierta parte mueren. Y entonces pierdes memoria. ¿Desde hace cuánto no duermes bien? Yo, mira, pues la única que tenía ya, pierdes memoria, pierdes masa muscular. ¿Tú quién eres? Tu sistema digestivo se debilita. O sea, dormir es de verdad muy importante. Además, es un momento en el que libras toxinas, por eso me están tóxicas. Pero a ver, supuestamente la siesta, dicen algunos que son de 10 a 20 minutos, pero otros dicen que puede ser de 90 a 2 horas. Entonces, ahí que... Yo creo que los 20 minutos, ¿no? De siesta... Sí, yo creo que hay veces que es muy reparadora. Hay veces que te echas una siesta de una hora y media y te levantas más cansada que tú seas. Sí, sí, es cierto. Te levantas ni sabes qué. O todo azorrillado, dirían las abuelitas. O peor, no sé si les ha pasado, que te avientes una siesta en la tarde y de repente te levantas, está todo oscuro y no sabes si ya te tienes que ir a trabajar en nuestro caso o qué onda, entonces estás como... Tú te duermes parado, Chupón. Sí, Chupón. Te hemos visto aquí dormido en la cámara. Sí. Se amarra a la cámara y ahí se queda. Pero no, importantísimo, por eso se hizo este evento, porque justo hay que tener en cuenta la importancia de dormir. ¿Y qué hacemos nosotros? A ver, yo creo que... Que nos cambien al horario de Cristal, Cristal, ahora te toca estar ahí a ti. De ayer a hoy yo creo que ha sido de los días que más he dormido en los últimos tres años. Me dormí a las 10, a las 9. Por eso Paco hace 50, parece de 650. ¿Seis horas y media? Bueno, hermano, pero también estás tres a veces. Paco tiene 18 años, Martín, yo 13. Adiós.